Comenzó una nueva edición del Hot Sale. En este 2019 podés comprar a través de la página web con descuentos exclusivos de hasta un 50%. De todos estos detalles, cómo realizar las compras, vamos a estar hablando con Emiliano Gatt, consultor de marketing digital y redes sociales, que en este momento estamos con él hablando por videollamada. ¿Cómo estás Emiliano? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, comentanos, ¿qué es realmente el Hot Sale? Bien, Hot Sale es un evento de mega ofertas que se hace una vez al año. Este evento está impulsado por CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En realidad quienes pueden participar del Hot Sale son aquellas empresas que normalmente están aliadas a CASE. Algo interesantísimo es que ya hay más de 500 empresas que se suman a este evento de mega ofertas. ¿Y saben por qué les dije que Hot Sale se hace una vez al año? Porque en realidad también hay otro momento de mega ofertas que organiza CASE y es lo que conocemos como Cyber Monday. Digo, hay dos mega eventos al año que produce esta entidad de ofertas que son durante tres días. Más de 500 empresas ya han participado en este. Creo que uno de los crecimientos más grandes que ha tenido este tipo de eventos es la cantidad de empresas que se empiezan a sumar. ¿Y realmente los usuarios han elegido las compras online, prefieren estar cómodos desde su casa y aprovechar estos descuentos antes que ir al comercio? Sí. Ahí hay un dato que habría que trabajarlo un poquito más en profundidad y es el siguiente. Lo que ha ocurrido con estos eventos es que hay empresas que facturan durante este evento lo mismo que facturan en un mes de corrido. Quiere decir que es un momento en donde las empresas pueden aumentar su facturación y lo vienen haciendo en cada uno de estos eventos entre un 20 y un 30% más de lo que hicieron en el evento anterior. Esos son los números que estoy viendo con algunos de los clientes que nosotros les estamos actualmente gestionando las campañas, en que ese número cada vez va creciendo más. Los usuarios quieren comprar online por las facilidades que tiene esta compra online, aparte de las buenas ofertas que está habiendo en estos días, pero muchos también miran lo que está ocurriendo en internet y después a veces quieren ver ese producto. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa que vende materiales de construcción. En esta empresa que vende esos materiales, por ejemplo, si uno tiene que comprar 100 metros de piso, le gusta, lo ve por internet, pero quizás después quiere verlo en el comercio físico y termina cerrando la compra una vez que lo vio físicamente, etc. Entonces, se da un poco las dos cosas. Se cierran muchas ventas online, pero también lo que está generando esto es potenciar el canal físico en la gente que va y mire este producto después. ¿Con el contexto nacional que estamos atravesando, con las complicaciones en la economía, hay una fuerte apuesta por el marketing, por la publicidad? Sí, se está apostando cada vez más. Quiero que se entienda de este lugar. El marketing digital tiene 10 años en nuestro país, inclusive un poco menos. Y lo digo en una forma más masiva. Ante la crisis que estamos atravesando, muchas empresas encuentran que el canal digital es una alternativa más donde pueden empezar a explotar para potenciar sus ventas. Lo que ha ocurrido del año pasado a este año, nosotros que tenemos una agencia, es que ha aumentado la cantidad de clientes. Pero lo más importante es que ha aumentado la importancia que hoy las empresas le están dando al canal digital. Porque esto no funciona solo con tener una fanpage o con trabajar una red social. Se necesita un equipo de trabajo, se necesita una estructura para potenciar el canal digital. Y ahí es donde las empresas, de a poquito, están cambiando el modo en cómo se mueven. Están empezando a ver el canal digital como una oportunidad a la hora de poder cerrar ventas. Y que eso se potencie con el canal físico. Emiliano, hay más allá de que estos nuevos canales digitales son provechosos para las empresas y los comercios. ¿Cómo pueden hacer los consumidores para aprovechar este Hot Sale 2019? ¿Qué precauciones tienen que tomar a la hora de hacer una compra online? Bien, lo primero que tendría que decirles es que para aprovechar Hot Sale lo que tienen que hacer es ir a la página de Hot Sale, que es hotsell.com.ar. En esa página van a encontrar todas las empresas que oficialmente participan del evento. Porque recuerden que dije que para poder participar del evento hay que estar aliado a casa y se paga inclusive para poder estar dentro del evento. Entonces, la primera recomendación para evitar fraude es ingresen a la página oficial de Hot Sale. Ahí van a ver el listado con todas las empresas y a partir de ahí empiecen a visitar las empresas que aparecen en dicho listado. Miren, un dato te tiro para que tengan una idea. Hay más de 4 millones de productos que se están ofertando hoy desde esta página. Hay más de 500 mil mega ofertas. Mega ofertas son ofertas que tienen un porcentaje mayor de descuento de lo que normalmente tienen. Miren, las ciudades que más están hoy comprando, obviamente Buenos Aires. Buenos Aires se lleva el 55% de las ventas y Córdoba, por ejemplo, como provincia, estamos entre el 10 y el 12% de las ventas que se están generando en este Hot Sale. Si vos me preguntás, Emi, ¿cómo podemos hacer para que los usuarios se sientan tranquilos? Visiten la página oficial de Hot Sale. A partir de ahí pueden ver un listado completo. Y después hay que tener en cuenta el envío, qué características tiene, el precio y las formas de pago como una compra online tradicional. Exactamente. Ahí siempre, por favor, uno de los detalles que vos acabas de nombrar es el envío. Porque uno aprovecha estas mega ofertas para comprar en Buenos Aires, en Tucumán. Bueno, asegúrense siempre primero, antes de ejercer la compra, los costos de envío. Porque a veces un envío puede terminar perdiendo esa oferta que estás ganando en el precio del producto. Entonces, hay que estar muy atento a cómo le pueden entregar ese producto. Y miren otro datito interesante que nos está dando este Hot Sale en el primer día y medio, ¿no? Porque esto empezó ayer. La mayor cantidad de público es femenino. 55% de mujeres son las que están entrando a la página de Hot Sale. Pero el dato más relevante es que el 70% de los usuarios que han ingresado a Hot Sale tienen de 25 a 44 años. ¿Y por qué resalto este dato? Porque es público, que tiene poder adquisitivo, es público que puede ejercer compras por sí misma y que no dependen de otra persona. Entonces, cuando yo tengo que empezar a ver un poco el público que está ingresando ahí en Hot Sale, es un público que en lugar del marketing digital me gusta porque tiene ese poder adquisitivo para tomar decisiones. Muy bien, muy interesante porque vemos que es muy elegido por los jóvenes, por los cordobeses. Está bueno esto de saber qué público elige estos canales digitales. Exacto. Y cada vez va a ser más. Estos eventos van creciendo entre un 20 y un 30% cada vez que se hace un evento. Yo dije que son dos eventos al año, de un evento al otro y un 20-30% de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo las empresas empiecen a ver la oportunidad de participar, sino también los usuarios. Yo conozco algunas empresas que durante los días previos a Hot Sale, la semana previa, vendieron muy poco online. Porque la gente ya estaba esperando a la siguiente semana, sabiendo que venían ofertas. Entonces, no solamente las empresas empiezan a ver esto como una oportunidad para vender digitalmente, sino los compradores lo ven como una oportunidad para comprar productos a mejores precios. ¿Qué es una de las cosas que más se le discute en estas fechas? Los descuentos. Si son reales o no son reales. Estamos en un país que es muy complejo con las ofertas. La mayoría de las empresas en nuestro país durante todo el año tienen ofertas. Entonces, cuando vienen estos momentos de mega ofertas, cuando ya tienen una oferta, supongamos, del 20% anualmente sobre un producto, ¿cuánto más le pueden hacer? Un 10, un 15, un 20%. Vivimos en un país que vivimos de ofertas. Entonces, en estos casos, las ofertas van a notarse, pero en algunos casos no son tan grandes a veces como el usuario pretende, porque en el resto del año también los productos tienen ofertados. Muy bien, Eneliano. Muchísimas gracias por este contacto, entonces. Por favor, Vanell. Que tengan una muy linda tarde. De esta manera, entonces, hablamos de la edición 2019 del Hot Sale, que mantiene la atracción, la atención de todos los usuarios que eligen comprar online. Seguimos con más.